Yo sabía quién era Francisco el Hombre por haber escuchado canciones de Francisco el Hombre, ¿no? O sea, es muy importante la mitología popular, ¿no? Entre paréntesis, vi una vez un documental, que debe estar en YouTube, cubano, que se llama El que busca y encuentra. Y es un investigador de mitologías que sale a buscar un tesoro, que soñó un tesoro y lo sale a buscar. Y sale a buscar y recorre toda la región buscando ese tesoro. Pero en realidad la búsqueda es etnológica, porque está buscando los conocimientos de los campesinos. Y al final de la película, que es un poco documental, un poco ficción, él está muy decepcionado porque dice que no encontró el tesoro. Hasta que se encuentra con un experto en cuestiones mitológicas. Le dice, no, el tesoro ya lo encontraste. Eso es lo que andabas buscando, las historias. Ese era el tesoro, ¿no? Y después vuelve al documental y dice, claro, dice, esta región está llena de tesoros históricos, ¿no? Que obviamente uno de los tesoros era el mentiroso, era uno que contaba mentiras. Y las mentiras eran realmente mitológicas, ¿no? Así, esos peces enormes que lo comían y se tenía que escapar y todas esas historias. Y que son cuestiones que van transmitiéndose de padres a hijos. Entonces, volviendo a Francisco Lombre, la historia es que Francisco Lombre se iba de parranda. Entonces va a otro pueblo, se actúa o participa y se vuelve en su caballo, en su burro. No sé en qué se volvería y atraviesa el monte. Y en el monte, de repente, se pone a tocar el acordeón porque se sentía solo o por ahí porque tenía miedo. Entonces escucha que alguien le está haciendo un contrapunto desde otro lado, ¿no? Entonces él empieza a tocar cosas muy difíciles para que el otro acordeonista no pueda competir con él. Y el otro le contestaba con música mucho más complicada, ¿no? Se volvió como una cosa muy difícil para él. Y empieza a sentir olor a sufre, ¿no? O sea que, obviamente, él estaba compitiendo con el diablo, ¿no? El diablo, no sé qué decir. Entonces, ya cuando se da cuenta que la cuestión es muy difícil, le toca el credo al revés. Para los que no son creyentes o no saben de la historia sagrada, el credo es una de las oraciones de los católicos. Entonces le canta el credo al revés y lo vence al diablo. Entonces sobrevive y cuenta esa historia, Francisco Lombre, ¿no? Y es una de las historias más conocidas de los acordeonistas del vallenato, ¿no?